Damas y caballeros, no es el original, es el verdadero, que es muchísimo más importante, the real John Rocco, el doctor Mémesis, en vivo, con nosotros, aplausos, por favor. Miren lo que es el único docente que no hace paro. Olvidate, olvidate. Estoy muy contento, ustedes saben, ¿no?, que me preparé mucho para abrir este consultorio. Perdón, no sos un docente, sos un doctor, tenés un estetoscopio. Pero estamos ahí, soy un doctor, pero vieron que también me doctoré. Claro, sos doctor de verdad. Soy doctor, claro, soy un doctor de verdad en memes, de hecho mi tesis me la corrigió el Buni, fue mi director de tesis. Muy bien, ¿ella era jodido el Buni? Y es un tipo, es áspero, es áspero, es un tipo que te tiene muy corto y te pide, siempre pide más. Y sí. Hoy vengo con muchísimos memes, con una columna, voy a intentar, no creo que lo logre después de lo que dejó, Juanita dejó la vara. Ahora, realmente venir después de Juanita es complicado. Bueno, a mí lo que me gustan los equipos es que se vayan pisando las cabezas. Sí, es la única manera. Es la única manera de lograr la excelencia. Me lo ha enseñado Mario Daniel Pergolín. Una escuela muy sana. Lo que hoy les voy a proponer, vamos a tener dos momentos. Vamos a tener un momento de análisis que vamos a empezar con uno de los, yo diría, de los pilares fundamentales de la cultura memética y después vamos a ir a lo que ya nos fue llegando al consultorio. Como saben, tenemos un correo electrónico, una antigüedad y un lujo que nos damos. Y ahí nos pueden enviar sus memes. Han llegado memes de todo tipo, memes muy graciosos. Memes bastante, también simplones, hay que decirlo. La gente se tira a chanta. Pero bueno, vamos a ir con las dos secciones. Bien, ¿cómo es el mail? El mail, no me lo acuerdo, así que voy a esperar que lo pongan acá en el link. No te quise exponer, no te quise exponer ahí de toque, pero vos te entregás solo. Sí, me regalé, me regalé, la verdad me regalé. Hoy vamos a analizar, vamos a empezar a analizar y vamos a ver la evolución que tuvo el meme del Chad. El Chad, uno de nuestros favoritos. Yo necesito todo el lore, porque no lo entiendo nada. Chad versus Virgin. Claro. De Virgin, se parece un poco a mí el Virgin. Y el Virgin, vieron... O sea, si me tengo que... Identificar con uno. Con uno, la verdad que soy más el Virgin. Obviamente, como la cultura memética está fuertemente enraizada en la cultura norteamericana, históricamente hemos tenido representaciones de varones distribuidos a través de grupos, lo que en los 80 era conocido como el macho alfa y el beta. Claro. El ganador y el perdedor. Todo esto se fue originando a partir de la dicotomía. Es muy gracioso, creo que en el siguiente meme está, a ver si está el meme completo de cómo se forma el Chad versus el Virgin. Todo empieza con análisis de formas de caminar. ¿Cómo caminar? Sí, aquí está. Ok. Uy, uy, uy. No, esto es... No, no, no. No, no, esto es... Es literalmente mucho texto. Me encantan estos igual a mí, eh. Pero básicamente la diferencia es... El Virgen camina... Sí. Y el Chad da trancos. Sí, ¿no? La pose del Chad parecía incómoda en un principio. Obviamente, abierta de piernas, obviamente porque su bulto es muy grande, entonces... Claro, te iba a decir, eso es su pene. Es un bulto tan grande que tiene que abrir las piernas para que se depositen en medio. Exactamente. No se ve cómodo. Así es como camina un Chad. De hecho, esto es espectacular, ¿no? El Virgin tiene problemas en dónde ubicar las manos cuando caminas y las dejas fijas. Sí, necesita sostener algo. Camina muy rápido y el Virgin tiene la necesidad de adelantar a cualquier persona que tiene adelante en la calle. Es como que no, lo tengo que pasar porque le da incomodidad. Me sacaste una radiografía, hermano. No, no, es espectacular. Somos vírgenes. El Chad, por otro lado, dice... Ni siquiera registra sentimientos o emociones de los demás. Nunca escuchó una canción en toda su vida. Ay, totalmente, siento como que la música les resulta ajena. O sea, el concepto de escuchar música, como me siento escuchar música... Totalmente. Thomas Hodler es un poco, ¿no? Tiene el arquetipo físico del Chad. Básicamente, la dicotomía que plantea el Chad y el Virgin es como... El Chad le chupa todo un huevo, hace lo que quiere, hace lo que se le canta a las bolas. Mientras que el Virgin está todo el tiempo encontrando cuál es la forma socialmente aceptable de hacer las cosas, ¿no? Y es tenso, ¿no? El Virgin es tenso en el mundo. Es tenso. No se desenvuelve en el mundo de manera natural y relajada. No, no, para nada. Siempre se siente incómodo con lo que va a decir, con lo que él diga va a generar en los demás. Está atento a la respuesta que eso genera. Es como que está tan consciente de su entorno que termina siendo socialmente un inepto. Mientras que el Chad no le importa nada. Mirá ese brazo. Mirá el brazo. De hecho, el nombre completo de Chad, del personaje, del amado Chad, era Chad Thundercock. O sea, Chad pija de trueno era como su nombre completo para mostrar básicamente cómo se mueve el Chad en el mundo. Obviamente que los memes, como decimos, son un artefacto evolutivo. Van pasando el tiempo, los memes se van modificando, van ganando formas de significar y van siendo adoptados de forma distinta. Pasemos al siguiente. Acá ya nos vemos, acá vemos la misma referencia del Chad y el Virgin, pero con nuevos personajes. Nuevos personajes de Internet. El Chad ahora está transformado en lo que es conocido como el gamer nórdico. Claro. Es un tipo rubio, con mucha barba y da como presencia de ser un tipo... Un tipo estoico. Un estoico. Porque el Chad original es más así. Y este es como que es un Chad más experiencia. Exactamente. Tiene más millas de Chad. Exactamente. Y enfrente tiene al querido Wosak, que vive pobrecito, triggereado todo el tiempo y enojado con la vida. Como está todo el tiempo, no, no puede ser. Las verdaderas lágrimas de pobre. Exactamente. El Wosak, que muchas veces también se lo conoce como soyjack, por la soja, por ser vegetariano, ese tipo de cosas. Puede ser que el que está llorando, ¿cómo se llamaba? Wosak. El Wosak siempre se está quejando por cosas. O sea, siempre está haciéndose drama por temas. De hecho, un meme muy conocido es como el Sojak diciéndole al Chad, tipo, no, no podés decir que... Y el Chad solo dice sí. Claro. Creo que tenemos un ejemplo. A ver, pasemos al siguiente meme. A ver si es ese. No, este vuelve. Vuelve. Una más. Porque estoy medio repetitivo. Acá, ¿ves? No, no podés disfrutar de la física, es difícil y estúpida. Y el Chad diciendo sí. ¿No? Tiene un rodete ahí el Chad, ¿eh? ¿Qué pasó? Es medio ruoco ese Chad, ¿eh? Ojo, este texto lo elegiste a ojo, este chat. Este es para mí. ¿Qué pasó? Los Chad fueron adquiriendo distintas características de diferentes países donde fueron representados. Claro. Como originalmente el Chad mutó al gamer nórdico, todos dijeron, Ey, pero yo no soy nórdico y quiero ser un Chad, quiero representarme como un Chad. Entonces empezaron a aparecer variantes. Esta variante es medio de la India, medio hindú. Claro. Medio indio. Es medio inclusivo dentro de todo, la cuestión del cupo de Chad. Exactamente. Vamos a ver, pasemos al siguiente, creo que ya empiezan los Chads. Los Chads. No, bueno, ve cómo se maneja el Chad y el Virgen. Explicado en meme. Dogowner. O sea, dueño de perros. Che, ¿de qué raza es tu perro? Ese es un husky. No, es un malamut de Alaska. Claro, le duele. Le duele, ¿viste? Como, por favor, habla bien. Y el otro que hace la pregunta es un llorón igual a él, pero con una carita. Igual, pero con una mascarita de que no está sufriendo. Exactamente. Me gusta ese a mí. Exactamente. Los Woyak usan muchas mascaras. Está muy bueno el Woyak. Es otro al que tendremos que ir, obviamente, porque tiene un lore increíble. Mientras tanto, los dueños de los gatos, el Chad le pregunta al otro, che, ¿qué raza es tu gato? Y el Chad responde, gato. Claro. Una buena charla de Chads. Una buena charla de Chads. Porque el Chads la tiene Clara y el otro es un neurótico que todo el tiempo se la rebusca. Es un neurótico y un estoico. En eso fue mutando el meme. Pasemos al siguiente, a ver cuál viene. No, de nuevo, acá lo tenemos solamente. Pero maximizado. Pero enorme, este. Y este, upa. Este es como un Chad, pero mediterráneo. No es nórdico. No es nórdico, es el Chad mediterráneo. Como Ulises. Exacto, como Ulises, como César. Es un César. Con él. Era medio el otro. Exactamente. Tiene como acá sus laureles, su barba. Su propio folículo, su propio... Sí, espartano, dicen acá. Claro. Espartano, claro. De la zona de Grecia, del Mediterráneo, Grecia, Italia. Claro. ¿No? Porque obviamente en internet hay una pica muy grande entre europeos nórdicos y europeos mediterráneos. No lo sabía. Claro. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la diferencia conceptual? Sí, los nórdicos son países como Noruega, Suecia, Dinamarca, que son protestantes, tienen pocas horas de sol. Depresivos. Depresivos. Mientras que los mediterráneos tienen un estilo de vida, ¿no? Italia. Te dejan como un Bambi. España. Estás todo el día al sol. Claro. Católicos. Más de un cogelón son. Te cogen bien, claro. Siguiente meme, a ver. El Mediterráneo ha adaptado a Argentina, ¿no? Claro. El chat argentino. No pecaron de sutiles, ¿no? No, para nada. Para nada. Tiene una bandera argentina y un rosario. Realmente muy argentino. Porque es... Rebord. Patria. Sí, sí. Patria familia. Rebord es un chat argentino, claramente. Rebord lo que está también con la cruz. Le falta el mate. Le falta el mate. Falta el mate, es cierto. Seguimos pasando a ver el siguiente meme. Hacia donde nos lleva. Bueno, acá hubo justamente lo que decía recién. La pica entre los diferentes países. O sea, hay pica entre chats. Obvio. No es que los chats son... Son uno. Corporativos. Claro, no son corporativos. Hay una lucha de chats. Exactamente. Miren cómo representa el chat mediterráneo contra... Miren lo que es un inglés, por ejemplo. Ay, claro. Ay, no. O también conocido como el cook nórdico. Ese es vivas. Es vivas de vivas and badger. Exactamente. Mal. Esto fue... Recuerdan que cuando le ganamos nosotros la final de la Copa América a Brasil, Italia le ganó la Copa Europa a Inglaterra. Entonces hubo una especie de alineamiento de países latinos. Argentina-Italia contra Inglaterra. Bueno, Brasil no es latino, pero cayó en la volteada. Vamos al siguiente meme. Me gusta el origen este, porque yo la del chat versus el Gershin lo uso mal. O sea, no lo uso. ¿Vos querés ver batalla cultural, de verdad? No está tan... ¿Realmente? Es esto, ¿eh? Es la reducción gráfica más interesante de... ¿Vos querés entenderlo? Miralo. Ah, ok. Ya entiendo. Ya lo vas a entender. Es medio... ¿Quién va a ocupar el lugar del chat? ¿Quién es el chat hoy en día? ¿Miley es un chat? No. O que sos en tu vida. En tu vida, en todos tus vínculos. Claro, ¿sos chat o sos Bergen? Claro. Vamos a pasar a la parte del consultorio, porque acá teníamos la evolución de, luego del chat, viene, vinieron. El Shiga-Chad... Lloro. Sí. Y luego vamos a ver cómo fue apropiado por el mileísmo, pero estamos con problemas técnicos, así que... Pará, y nos falta la parte más importante, que es cuando le apropia el mileísmo. Sí, es la parte más divertida, pero estamos con... Fue hackeada. ¿Por qué nos odias, Bradga? ¿Por qué nos odias, Bradga? Vamos a dejarlo para el lunes que viene, completamos con Shiga-Chad. No, ¿cómo el lunes que viene? Miércoles lo hacemos. No, no, mañana también tenemos, venimos acá. Bueno, bueno. Diría que la segunda parte de la columna de hoy lo podemos ver en un ratito. Muy bien, muy bien. Vamos al consultorio, entonces. A ver, sí. ¿Qué llegó al consultorio? ¿Gente hizo memes y los mandó? Este es un memazo. Este es un memazo. Este es buenazo. Este es buenazo. ¿Me lo explican? Es como un tío, es como si Woody fuera tu tío manija. Sí. Que te dice, Andy, ¿me traes un Redpoint cuando vuelvas? ¿Redpoint es una droga? No, un cigarrillo barato. Un cigarrillo de... Un marca de cigarrillos, diría, tercera marca. Perdón. La cara ahí está medio Radagast, como un Radagast muy castigado. Está castigado. Como medio Radagast castigado, pero sí, es claramente un chiste medio cocaino humano de cuando estás de gira, de repente la gente que no fuma, pero está en el mundo cocain, de repente es como, se convierte en una persona que necesita fumar todo el tiempo. Claro, claro, claro. Lo lindo es el que encontró, ¿no? Como al Woody completamente desmejorado. Sí, sí, sí. Adentro de la bolsa. Adentro de la bolsa, como metáfora. Como gran metáfora de estar dentro de una bolsa. Este meme me gusta mucho. Lo envió uno de los nuestros. Lo envió uno de los nuestros. Pasamos al siguiente, a ver qué otro... Bueno, este es un meme de los Simpsons. Mucho meme de los Simpsons. No me queda claro. Sí. ¿Se puede explicar un poco? Libertarios, la yuta, la pijita de mi ley. No hay mucho más que explicar. Bien, la están lustras. La están lustrando. Es autoconclusiva. Es autoconclusiva, es autoevidente. Está bien, la están lustrando en shorts. La están lustrando en shorts. Un rodito del futuro. Sí, para mí no hay mucho más que gigear cuando un meme es gracioso. Buen meme, buen meme. Buen meme. Más allá de cualquier ideología, aunque seas libertario o seas yuta o seas la pijita de mi ley, te reís. Te reís. Sí, si te hace gigear el meme ganó. Ya está. No lo hace mucho mejor que diga pijita. Pijita. Eso le suma muchísimo. El truco es que diga pijita. Sí. Sí. Si dijera pija... Sí, sería raro. Así que sean diminutivas clave. Es muy clave. Vamos al siguiente. A ver qué tenemos ahí. Que llegaron al querido consultorio. Bueno. Esto es una categoría de memes vagos. Meme vagoneta. Claro. Es medio vagoneta. Este vagoneta. El chiste ya está hecho. Le cambio dos cosas. ¿Cuántas veces vimos el chiste del reverendo Alegría? ¿No? Te has puesto a leer este libro detenidamente. Prácticamente ir al baño es casta por la ley ómnibus. ¿Ahora, Juan? O el DNU. Sí. ¿Podríamos hacer algún tipo de gradiazua? Gradia. Muy bueno. Muy bueno, Jane Grossman. La madre le criticó el lenguaje de Yola. Se te hackeó el cerebro. Se te hackeó el cerebro. Mamá, ¿cómo se llama tu mamá? Claro. Ale. Alejandra. Alejandra. Alejandra, tenés una hija encantadora. Encantadora. Inteligente. Inteligente. Hace la tarea para el programa. No le metas más presión. Viene todos los días. No le metas más presión. Brillante. Dale un poco de soga. La vamos a sacar un poco más regia. La vamos a sacar... No, más fina. Dijimos que le está madurando. No puedo. No puedo desarmarme del... Fina es fina. Fina es fina. Hay finas y hay finas. Ustedes saben cuando hablamos de cada una. Ok. Bueno. Mi respuesta era un tipo de graduación de los memes de los Simpsons de el más vago al menos vago. Porque yo pienso, por ejemplo, Bardo Saltenio. No, Bardo Saltenio. Son memes de los Simpsons, pero son recontra elaborados. Es una institución. Y quizás, claro, el más vago del meme de los Simpsons es el que solamente tuitea la frase. Sí. Como que ya ni siquiera se esfuerzan a agarrar la imagen. Por eso, por eso, por eso, yo hace un tiempo dije que, muchachos, cortémosla con los memes de los Simpsons. Claro. Y por eso los traje. Porque quiero que... Es una charla que hay que tener. Sí. Guille. No, no, está bien. Yo estoy acá. Es como... Estoy acá y... No me paré y me fui. Estoy acá y entiendo que hoy por hoy hay una discusión grande donde hay un montón de gente que dice, bueno, dejemos ir a los Simpsons, olvidémoslo, ya está. Y estamos los que no podemos evitarlo. Nos ha diseñado el lenguaje, nos ha diseñado el humor. Y hasta que no haya algo realmente superador, es muy difícil cambiarlo. ¿Cuál es la segunda referencia que más se utiliza en la Argentina después de los Simpsons? Casado con hijos. Casado con hijos. Para mí o los simuladores, pegan el palo. Sí, pero hasta tienen mucho menos. Más de querés comer la papa y hagan una pregunta a la estúpida, no, tienen mucho más. Algún Marielena, tal vez. Aguante el piti. Franchela, Franchela, como todas las bases de Franchela. Franchela es un gran memeplex, es un complejo memético en sí mismo, ¿no? A comerla. Pero para mí Franchela es más speaker. Es difícil de ignorar el extraño que le salió a la comerla. ¿Cómo es? ¿Cómo es Galia? A comerla. A comerla. No, porque termina muy arriba y es más abajo, me parece. A comerla. ¿Se acuerdan cuando hubo una juntada de firmas en Facebook para que cuando Franchela ganara el Oscar dijera que agresiera diciendo comerla? Y la gente tipo ponía like. Sí, la verdad que tapados de laburo. La gente que está en las cosas importantes. Saquemos al reverendo Alegría. Yo a este le pongo un 1. Este es un meme. Para. No, no. Sí, es un 1. Puede ser. Sí, Juan, perdón. Sí. Antes de que sigas, ¿podemos decir el mail al que se mandan los memes? ¿Te lo acordás? No, no me lo acuerdo. Alex, se lo acuerdo. Doctor Memesis, arroba, esto es Blender, punto com. Repito, Doctor Memesis. Para Doctor como todo. Doctor todo junto. Doctor lo deletrean. Doctor Memesis, arroba, esto es Blender. Está fijado en el chat de YouTube si lo quieren copiar. Es literalmente el meme más fácil del mundo y no lo pude memorizar, ¿no? Son las consecuencias del porro. La hija de Mirta Alegrán ya hizo su testamento y le dejó todo a su mamá. Muy bueno, ese está bien. Es un buen chiste. Es un chiste de Jay Leno ese. O sea... Yo, claro, es de salón. Este es un meme de salón. Es muy de salón. Es de salón. Está bien, pero también, de nuevo, chistes con la edad de Mirta. Sí. A esta altura. O sea, no, no, la tenés que romper. Hay algunos temas con los que la tenés que romper. O la mandás al ángulo o no hagas el chiste. Vamos al siguiente. Siguiente meme del consultorio. Bueno, ah, es demasiada leche con Johnny Viale porque le dicen el gordo lechoso. Ahí está. Este es el que va a traer problemas. Este es el clip. Este es el clip. Voy a decir la verdad. Salgamos lindos porque salimos a la tela. A mí todavía, voy a decir subjetivamente, a mí todavía todo lo que es el meme del doctor Strange diciendo, ah, es demasiado. Lo que sea, me causa gracia. Sí, sí, sí. Todavía me causa gracia. O sea, me pones al lechoso. Ah, es demasiada leche, me causa gracia. Me pones cualquier cosa. Hay dos que no mueren. Este y el de... Y todo lo que tiene con la pepona. Que tampoco todavía para mí ha tocado su... Quiero destacar de este meme lo siguiente. Lo mandaron en muy buena calidad. O sea, que alguien se tomó el trabajo de... Deberíamos en la próxima poner los autores, ¿no? Sí, en la próxima creo que deberíamos ir con... Le voy a poner al nombre del archivo, le voy a poner el autor que lo mandó. Claro. Decía, es muy buena calidad, por lo tanto, alguien fue a la película y le hizo una impresión de pantalla al frame original de la película. Le puso la cara de Johnny Viale y además le agregó una linda leche de internet. La verdad que la textura de esa leche sí se puede sentir. Te da ganas de tomar leche. Es demasiada leche indeed. Leche, mucha leche, diría Verónica Castro. Cantidad de leche. Yo a este meme... Cantidad. A este meme le voy a poner un sólido nueve. Muy bien. Un nueve. Es que es un muy buen meme. Te hace reír. Te hace reír. Vos decís, está quemado, sí, pero nunca lo habíamos visto con Johnny Viale. Y la manufactura le agrega mucho, le agrega mucho. Vamos al siguiente. Creo que quedan un par más, no sé cuántos más quedan. Me encanta a mí esto, ¿eh? A verdad que están llegando todos los sponsors y nosotros estamos viendo el meme de Johnny Viale lleno de leche. Ah, mirá, es verdad que habíamos hecho una referencia a esto hoy, ¿eh? Hoy, justamente, antes de criticar lo que hace un presidente, ponete en sus zapatos. ¿Sus zapatitos? Los zapatos de duendecillo me pareció que venía a tono con lo que se venía... Con el cascabel en la punta, ¿no? El cascabel en la punta le da el toque. Sabemos que el formato imagen más texto arriba y texto abajo es literalmente el meme más antiguo de internet. Sí, y la tipografía, ¿no? La impact con ese grado, con esa sombra, con ese control. Con el borde, exactamente, borde negro. Es el formato 9-Gag, ¿no? Es el formato, sí, sí, sí. Hoy recordaba un poco 9-Gag y qué... Originado en lo que era desmotivaciones. Desmotivaciones. Sí, de ahí nos persigue, pero que bueno, que usado, renovado y efectivamente todavía sigue, todavía sigue funcionando. Todavía sigue funcionando. La verdad que sí. No sé si nos queda, a ver, creo que nos queda uno más o no quedan más del consultorio. Quedan unos más. Ah, quedan unos más. Ah, este me gusta, este formato me gusta. Este es un meme referido al programa. A mí este formato de meme me causa mucha gracia siempre. Inflación, mosquitos, pobreza, precivende, oh my god, escucho Fertahai. Porque además yo lo pienso, cuando lo leo lo pienso con esta voz, oh my god, escucho Fertahai. Este meme... Siempre pienso así. Este meme se lee con vocecita interna en el cerebro. Sí. Y además todo lo que levante al programa ya inmediatamente tiene un aprobado. No, o sea, de entrada te garantizaste el 6. Sí. Es un meme de nosotros, así que yo lo tenía que incluir. A prueba. A prueba, a prueba. A mí me gusta mucho el de estás ganando hijo y el pibe haciendo algo que tenga que ver. Exactamente, Are you winning, son? Are you winning, son? Sí, exactamente. De hecho, es como el primer formato y que después varió en este, ¿no? Hay también mucho meme que no apunta necesariamente a la risa, sino a sanar un poco el alma, ¿no? Totalmente. Como, Are you winning, son? No, pero estoy tranquilo en este momento de mi vida y estoy transitando un momento difícil lo mejor que puedo. Y decís, ah... Es la categoría conocida como memes wholesome. Claro. Exactamente, que son memes reconfortantes para el espíritu humano. El meme Sandrini, el meme... Exactamente, el meme que se despega de la ironía y del sarcasmo y de los sentimientos de superioridad que generan o intentan generar los memes en su mayoría. Un meme sin target, por lo menos en el sentido de no ataca a nadie, sino que te da una caricia al alma. Qué importantes son los memes. Los memes lindos, los memes que acaricien el corazón. Ah, totalmente. Podemos hacer una columna sobre memes wholesome. Me gusta. ¿Por qué no? Me parece que estamos muy bien. ¿Quedaban dos? Dijeron, sí. Este, bueno. Si es un niño redondito y si es niña ricota, me pareció buen meme ricotero. Está bien. Pero esto por vos. El Vegeta embarazado da un poco... Pero igual lo banco. Y me gusta porque introduce una categoría de meme que es meme de anime, pero meme de anime argentinizado. Muy argento. Argentinizado. Y además con los colores, ¿no? El nombre de varón es redondito, nombre de mujer es ricota. Queda uno, creo que era el meme con el cual quería cerrar la columna. Que es muy bueno, que dice... Porque era el que... Este me parece que es el que se lleva los premios. Hoy este es el 10 de la década. Por lo menos de la columna de hoy, no de la década. Que es una situación en la cual creo que todos nos hemos encontrado. No, claramente se notó quién es gato portante en este equipo y quién no por el estallín inmediato. Situación, te querés cuquear, ¿no? Te querés hacer una amistosa. Una cota. Una paja. ¡Ay, qué feo decirle así! ¡Qué feo! Uno se quiere pajear. Pasa. No, y con todo. Con pajear y con tener relaciones sexuales el gato no entiende de límites. Y el gato está ahí como diciendo, dale, dale, vos arrancá que yo no pasa nada. Yo estoy tranca acá. Como siempre, es... La cara de Pikachu. Es espectacular. La cara de Pikachu es todo. Y que Ash esté en cuero. Estén en cuero. Es medio tetona. No, no. Lo banco. Ash está listo. Tiene la noción. La gorra puesta. Tiene el rollo de cocina, todo. Acá no se ve, pero si agrandamos el frame, está en la tele, ya está puesto Xvideos. Claro. Xvideos, sí, sí, sí. Ya va por la página 7, te digo, además. ¿Ya están? No, y además la cara de Pikachu es muy linda porque no es ni perversa ni de asco. Es como una persona que... No entiendo. ¿Por qué te está frotando esa parte del cuerpo desesperadamente? Y además lo que tiene este meme es que es muy efectivo. Lo ves y te reís. Es un 10 de 10. Originalidad. Formato es bien shitpostero. Porque de hecho, si de hecho se fijan, me parece que esto es un tuit recortado. O sea, es un print screen de un tuit. Lo cual lo hace mucho mejor porque lo introduce en la categoría de shitpost. O sea, memes hechos con el mínimo esfuerzo posible. Así que para mí esto es un 10. Espectacular. Un 10. Gran estreno del consultorio. Bueno, podemos terminar la columna de los chads. Hemos logrado... Ah, volvemos para atrás. Volvemos para atrás. Hemos vencido a Brad. Vamos. Es una película de Tarantino. Ah, sí, me encanta este. Amor, por favor, estoy muy caliente. Tené sexo conmigo. Y el chad ni siquiera la mira a la novia y se va a jugar al Minecraft. Claro. Amo porque ahora el chad es una persona... O sea, la versión definitiva del hombre empoderado es un chabón que no coge. No, no es que no coge. Elige cuándo coge. Exactamente. No puede. No está desesperado por coger. Eso es muy The Virgin. Como sabemos esto, exactamente. Es una fantasía masculina total porque los hombres nunca eligen cuándo coge. Yo tengo una pregunta. Ese personaje de la chica desesperada, esa vagina no puede más. Es espectacular. Tiene un nombre ese. Sí, tiene un nombre que lo perdí. Tiene un nombre técnico, de hecho. Es medio milky doll igual, ¿no? Sí, hay algo ahí. Y es un personaje recurrente en la cultura memética. Para la próxima traigo el nombre. Traigo el nombre y traigo más memes de este estilo. Sigamos. A ver con los que hay más adelante. Acá. Este es. Acá el meme del chad evolucionó. Pegó el salto evolutivo. Charmander se convirtió en Charmillion. Y pasamos de tener al chad dibujado al shiga chad. Pará. ¿Esto es una IA o es una persona real? Esa pregunta es una discusión en internet. ¿En serio? Pero, qué locura, ¿no? Lo que, sí, nunca se, parece que la cara del personaje es la de un modelo y físico-culturista que andaba vueltas por ahí. Obviamente, modificada, modificada. Pero parece que la base del material del shiga chad es una persona. De hecho, bueno, hay artículos bastante largos que tratan de mostrar el origen del shiga chad. Acá en el chat dicen que la chica esa es Pick Me Girl. ¿Puede ser o no? No, no, no. Es otra cosa. Bueno, chicos, no hablen de cosas que no saben. Es otro nombre. Pick Me es otra cosa. Si no saben lo que es Pick Me, no, ¿eh? No. A partir de la aparición del shiga chad, el meme del chad mutó hacia representaciones hipermusculosas o hipertrofiadas de personas de verdad y se corrió del ámbito de la ilustración y de los dibujos. ¿Puedo decir algo que me pasa? Que es, yo, el chad, en la vida real se parece más a un Liber Virgo encerrado en su habitación tirando postas que a este tipo todo trabado. Exactamente. O quizás, exactamente. Fin de mi aporte. Como sabemos, los memes son espacios, acá Juanita me puede tirar un centro, espacios de proyección, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. ¿Cómo funciona el mecanismo de proyección, Juanita? Básicamente, lo voy a explicar muy como el culo, pero no importa. Algo que uno tiene adentro suyo y que le gusta o no le gusta, o le asusta o no le asusta, en vez de poder lidiarlo internamente, se externaliza porque es más fácil de trabajar con peligros del exterior que con los del interior. Entonces, si algo te da miedo adentro tuyo, lo pones afuera y es más fácil. Es la imagen, el chat es de, en definitiva, la imagen proyectada de lo que un perdedor cree que un ganador es. Claro. En esa zona nos estamos manejando. También hay algo muy raro que es que creen que eso es lo que a una mujer heterosexual le atrae. Sí, claro. Cuando probablemente es a ellos. Sí, esto se parece mucho más a un actor porno gay que a un actor apuntado a un público heterosexual. Sí, empieza a crecer en el campo del chat la tensión homoerótica. Pasamos al siguiente meme. Bueno, este es otra... Siempre tienen la mandíbula marcada, ¿no? Sí, el truco. Un fan del fútbol americano, dice por un lado, y cómo se ve un fan del fútbol común y corriente, ¿no? ¿Ningún qué? Eso no es el... Claro. ¿Sabes algo que seas italiano? No, es la idea, claro. Pero es la idea... Sí, son como los dibujitos trasladados al live action. Exactamente. De fan versus enjoyer. Ese es el... Ah. Virgin versus Chad se transforma en fan versus enjoyer. Como que el fan es ese, el que anda con el short de fútbol, que anda medio zaparastroso, desarreglado, grita, luego, eres así. Está todo vestido de la NBA, ¿no? Y el otro disfruta de... desde lejos, con cierta cosa más analítica. No pierde su personalidad, no se... no pierde su personalidad, su forma de vestir, su forma de manejarse en base a la pasión. Exactamente. La pasión está para servirlo a él, no él para servir la pasión. Excelente, excelente. Hay algo de Ricardo Ford también, ¿no? Hay mucho, hay mucho de Ricardo Ford. Pasemos a ver al siguiente. Bueno, exactamente. Claro. Y ahora entramos... Es Lizardo Ponce. Acá entramos a donde queríamos llegar. El presidente representado como el Shigachad, ¿no? Claro. Justamente porque el universo libertario está poblado y ha sido nutrido del folclore memético. Llegamos a la primera acepción de Milley como el Shigachad, donde Milley es representado precisamente como... La verdad que este Milley... El Shad. Se ve muy bien. Facha. Facha. En un cual Lizardo Ponce se me perturba. De nuevo, es exactamente lo que decíamos al principio del programa de la imagen que Milley proyecta de toma decisiones sin importar consecuencias. Incluso, incluso Milley apoya esta forma de representar a sí mismo. O sea, es algo que retuitaría, retuitearía o likearía el presidente. Exactamente. De hecho, creo que hay un par más. A ver, pasemos al siguiente. Donde él ya claramente más exagerada su hipertrofia muscular. Y se lo... Sí, tiene la cabeza chiquitita. No entra en el traje. Es demasiado. Acá parece medio Mel Gibson también, ¿no? Tiene una onda. Es un Clark Kent. No, se parece a Santi Caputo ahí para mí. Clark, ojo. Hay algo. Hay una imagen acá de... ¿A cuánto estamos de que el Prezi baje a Santi Caputo por ser demasiado sexy? Por demasiado fachero. Ojo. Lo voltearon por fachero. Ojo, una advertencia. Y creo que el último, a ver si es el... Bueno. Sí, pero era... No sé si se llevó a bajar. Era un video. ¿Es un... ¿Qué? Ay, no, chicos. Ah, no, 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 no. ¿Te parece ahí el de The Voice? Chad de Finscaro. Ah, el chabón. Sí, sí, a... Cozo. Uy, pero está medio... A Homelander. A Homelander. Pero no mira para adelante. Está raro. Tiene mirada perdida. Acá ya tenemos full IA funcionando, ¿no? Porque tenemos como una edición por video... El... Deep Face. Como se suele decir, Deep Fake. El presidente de R Contra, representado con Mujiga Chad. La música atrás de Baby Don't Help Me en Slow Reverb, como indica un meme de tiktokero. Y acá vemos la evolución definitiva que tuvimos. Desde el pequeño dibujito del Chad a meme en video, que es actualmente lo que está absolutamente de moda en estos últimos tiempos. El futuro, damas y caballeros, el verdadero Juan Rocco, Doctor Memes y... Aprendí mucho. No, 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 no. Eh...